Ustedes estén esta noche acá en nuestra comuna de Pelarco, que hoy día nosotros queremos cultivar claramente nuestras tradiciones, y ustedes son los pies esenciales en eso. Queremos, dentro de los próximos meses, esperando en Dios que nos resulte, tener una luna nueva, estaba recién hablando con el presidente de la asociación, para efectivamente, ojalá, este año, la temporada que viene, o la subsiguiente, que Pelarco vuelva a ser sede de un clasificatorio, y por qué no decirlo, que también Pelarco vuelva a ser sede de un nacional como fue años atrás. Por lo tanto, solamente les quiero dar la bienvenida, darle mucho ánimo en un deporte tan bello y tan nuestro como es el rodeo, y por sobre todas las cosas. Ustedes son las personas que cultivan nuestras tradiciones chilenas, del campesino chileno, y eso nunca se puede perder. Por lo tanto, tengan claro que Pelarco siempre los va a recibir con los brazos abiertos, para que efectivamente ustedes vengan aquí a esta comuna, y a este entorno tan bonito de la Villaruna, a cultivar estas tradiciones que son tan propias del chileno. ¡Viva Chile, viva Luz Rodeo, viva Pelarco! Muchas gracias.